bienvenidos a un bocado desde la municipalidad de la ciudad de mendoza soy nacho molina yo soy romy terranova y hoy trajimos estos riquísimos tacos de camarón con una salsa de picles imperdibles arrancamos arranquemos ya perfecto que necesitamos hacer la base de verduras para saltear los camarones yo voy a picar cebolla de verdeo y voy a picar pimiento amarillo podemos picar pimiento amarillo rojo verde el que queramos vamos a picar bien chiquito además de la cebolla voy a picar también un ajito sartén bien caliente vamos a agregar aceite de oliva vamos a ir con la cebollita agregate el pimiento pimiento amarillo todo adentro vamos a darle un par de vueltitas y agregamos el ajo le vamos a poner un poquito de pimienta de largoteca este mix de pimientas para que los taquitos piquen un poco y que en un poquito como debe ser mientras voy salteando esto me resta agregar camarones que tengo por acá camarones de altamar mira lo que es calidad premium premium estos camarones camarón langostino lo que más nos guste no exactamente y que tenemos por acá nachito brotes de cebolla es época primaveral muchos brotes usémoslo pues están muy buenos mucho sabor y además muchas propiedades si esto lo vamos a usar tanto para el salteadito como también para poner un poquito extra si queremos para decorar así vamos a ir con los brotes después la parte fresca que le vamos a agregar estos tacos que es algo que no falla tomate y falta tomate romy que le vamos a quitar el centro que es lo que tiene mayor cantidad de agua y vamos a cortarlo en concasé que se le llama que son cubitos mientras vos cortas el concasé de tomate puede ser un concasé pero sería un cubeteado de palta y le voy a agregar una hierba que le va a ir muy bien romy bien mexicano también el sabor que es si la milagros y aceite de oliva y vamos a poner un poquito de sal bueno vamos a preparar nuestra salsita y aderezo para estos taquitos que tengo acá tengo yogur natural y yogur natural que le voy a agregar para darle esa acidez una mezclita de picles estos de durán que están buenísimos romy voy a sacar acá zanahoria pepino coliflor lo voy a picar bien chiquito y se lo vamos a agregar a nuestro yogur natural buenísimo tengo otra sartén caliente al lado de los camarones masitas de tacos pueden ser estas las integrales y si tenemos tiempos las hacemos las vamos a dorar un poquito de cada lado de calentar esto que le voy a condimentar con un poquito también de aceite sal de la herboteca el mix de pimientas y un poquito de aceite de oliva que también nos encanta fíjate cómo queda la salsita bueno romy mientras vas calentando las masitas te voy a hidratar bueno me parece muy bien lo amerita con esta ondita mexicana vamos a tomar una cervecita salud amigo salud chin chin qué te parece si le agregamos estas dos hierbas ajo en polvo para reforzar y un poquito de pimentón para darle también color vamos armando te parece vamos con las masas que vamos a hacer para que se pegue bien nuestro relleno vamos a poner en la base un poco de nuestra salsa esto para que adhiera el rey de adhiera bien el relleno vamos con los camarones abundantes y por arriba nuestra salsita fresca salsita fresca y ahora lo vamos a cerrar acá vamos poniendo cada uno ponemos acá el otro estamos vamos a ponerle romy estos brotes que tengo acá de rabanito también bueno romy han quedado pero pinta tienen muy bueno habrá que verse tan rico vamos a ver qué tal no se lo pierdan y prepárenlos salud hasta la próxima estás en el 7